Bienvenido a un nuevo vídeo de G.S. Awards, aquí Von Richtofen, muy buenas. Si has llegado a este vídeo es porque necesitas solvente de sueños. Yo también los necesito, pero es algo que realmente vamos a poder encontrar, yo creo que bastante fácilmente, aunque no todos los que quisiéramos. Desde luego hasta la versión 1.5 de Genshin Impact, el hecho de ir mejorando los talentos de nuestros personajes puede haber sido un problema. A mí particularmente me ha pasado y es que cada vez que intentas encontrar, por ejemplo, esta garra del dragón que nos permitiría ir mejorando los talentos de nuestro Razor, resulta que el azar es como es y cuando estamos peleando contra Storm Terror nos puede tocar cualquier otro material de mejora de personaje de 5 estrellas, justo el que no necesitamos. A partir de la versión 1.5, gracias al solvente de sueños, precisamente podemos recurrir a la mesa de transmutación para poder sintetizar ese otro material que a nosotros particularmente nos interesa. Precisamente en esta pestaña, en la de convertir, nosotros podríamos tratar de buscar, por ejemplo, esta garra de Storm Terror y aquí podríamos tratar de, bueno, intercambiar esta pluma de Storm Terror o bien este suspiro de Storm Terror que a mí particularmente no me hace mucha falta. En ese caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues precisamente unir o convertir este suspiro, vamos a ver, por aquí, junto con este solvente de sueños. El objeto capaz de transformar materiales de mejora de personaje obtenidos de recuerdos y pruebas en la forma que se necesite. Ya era hora y la verdad es que se agradece muchísimo a los chicos desarrolladores de Genshin Impact que por fin hayan incluido algún tipo de solvente como este para poderlo convertir en esos materiales de mejora de los talentos de nuestros personajes que vamos a necesitar. Y la pregunta es, ¿cómo consigo estos solventes de sueños? ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que si te fijas aquí en nuestro inventario, ahora mismo tenemos dos. Vamos a ver si lo consigo encontrar. Aquí tenemos el solvente de sueños. La única forma de conseguirlo es recompensas del reto del dominio de la cruzada y el rey lobo del norte. Es decir, que como mucho, hoy por hoy vamos a tener cuatro oportunidades a la semana. Digo cuatro oportunidades porque al menos, si no me estoy equivocando y si es así, por favor, dejadme un comentario en la sección de comentarios de este vídeo. No siempre que te enfrentas a uno de los jefes semanales vas a encontrar con que te toca, por decirlo así, tienes la suerte de conseguir alguno de los solventes. Por ejemplo, fíjate que yo en esta semana he conseguido derrotar a los cuatro jefes, a Storm Terror, también al señor Tartaglia y también al nuevo Sometedragones de la versión 1.5. Y aunque aquí se anuncia, como veis, en las posibilidades de recompensas, bueno, pues las recompensas más o menos habituales, cuando llegas a uno de los jefes semanales verás que la diferencia, ya sabes, de nivel va a hacer que tengas más o menos probabilidades de conseguir algunos de las recompensas. Pues bien, el Solvente de Sueños, particularmente no he encontrado que sea, bueno, algo, una recompensa directa. Creo que me tocó aquí, precisamente, con este Solvente de Dragones, pero no en los otros Childe, tampoco Storm Terror, pero sí, precisamente, en el último combate que he realizado contra el Lobo del Norte, que a mí, particularmente, me parece, el jefe todavía hoy, me parece el más difícil. La verdad es que si tienes algún problema con el dragón Agitamontañas, con este Solvente de Dragones, dímelo y es posible que suba alguna guía al canal. Pero bueno, ya lo sabes, esa es la clave. Tienes cuatro oportunidades, por tanto, a la semana de conseguir este Solvente de Sueños. Yo realmente estoy deseando conseguir unos cuantos más. Además, estoy intentando ahorrar algunos de estos nuevos materiales, como la Corona del Rey Dragón y la Rama de Jade Carmesí, que tengo entendido que la Corona del Rey Dragón es el material que utilizará Eula. Ya sabéis, ese nuevo 5 estrellas que tiene que llegar de Mandoble Crío, que la verdad es que me apetece un montón. Y realmente, para el futuro, también tenemos estas camadoras, es decir, nuevos personajes que tienen que llegar en el futuro y que van a utilizar estos materiales como mejora de sus talentos. Muy bien, pues espero haberte aclarado cuál es la forma de farmear estos Solventes de Sueños que nos permiten intercambiar unos materiales por otros cuatro a la semana. Por tanto, de momento, los tres jefes semanales de los dominios de la cruzada, es decir, Storm Terror, Chill de Tartaglia y el Somete de Dragones, y también, lógicamente, el desafío del Lobo del Norte. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado de utilidad. Si es así, déjame un like y suscríbete para saber cuándo tenemos nuevos contenidos. Por supuesto, háblale a tus amigos de nuestro canal, animales a que se suscriban, te lo agradeceremos muchísimo y espero verte muy pronto en los futuros vídeos. ¡Hasta siempre!